Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi ya está en Arabia Saudita con la expedición del Barcelona para enfrentarse al Betis el jueves en el segundo partido de las semifinales de la Supercopa de España. El entrador del Barcelona juega esta Supercopa con la moral muy alta después de garantizar el liderato, ganando el otro día al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pues bien, noticia bomba de última hora, una fuente deportiva de las más importantes y muy cercanas al Barça asegura que Xavi ha hecho una promesa allá en la puerta y es la siguiente, clasificarse para la final del domingo y enfrentarse a Real Madrid. Es decir, que Xavi, aparte de clasificar al equipo, ganar al Betis y clasificar al equipo para la final, quiere enfrentarse a Real Madrid y aplastar a Real Madrid en la final delante de todo el mundo. Esta es la gran promesa que ha hecho Xavi a la puerta y al barcelonismo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por esa Supercopa de España y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.